Bueno, venir a hablar con la gente, evidentemente la presidencia, la directiva, cuerpo técnico, contarles un poquito del proyecto que se busca hacer de aquí al 2026, cómo se va a trabajar, cómo podemos colaborar con ellos y también que ellos nos puedan ayudar. Y bueno, tener este acercamiento, esta retroalimentación que va a ser muy importante. Sabemos que los jugadores son de los equipos y que nosotros tomamos prestados en fechas FIFA y torneos que tengamos, pero es importante y el motivo principal es ayudarnos para que el jugador esté el mayor tiempo en el mejor momento posible. Bueno, pues el mayor reto es sacar el mayor rendimiento de la selección nacional para mí. Evidentemente hay jugadores, en este caso aquí está uno de los que mejor anda no en Puma, sino en la liga, y ahí te facilitan mucho las cosas. Cuando el jugador es tan determinante como en este momento lo es Huerta, pues creo que a uno le da mucha emoción, mucha alegría y tranquilidad saber que tenemos jugadores y capacidad más allá de los jugadores que pueda estar jugando fuera de esta liga. Primero hablé mucho con Mohamed, que no lo conocía del todo. Alguna vez me tocó enfrentarlo muchas veces de jugador, alguna de entrenador. Y bueno, muy bien, hablamos mucho de cómo, sobre todo él, cómo ve el fútbol, cómo trabaja, evidentemente los jugadores que él tiene, algunos consejos también que me gusta, me gusta escuchar a la gente mucho, y más si es alguien tan ganador como lo ha sido él en toda su carrera. Y a mí, bueno, ustedes saben, venir aquí siempre es algo muy especial. Aquí me tocó estar cuando se inauguró esta cantera, me tocó jugar muchos partidos, me tocó hacer muchos entrenamientos, y bueno, hasta iniciar mi carrera como entrenador, en un lapso muy pequeño, ayudando a David Patiño en la sub-20 y después en la sub-14. Entonces, bueno, para mí siempre el estar en CU va a ser muy especial. El poder haber quedado en la historia de este club, el haber podido tener años y torneos tan bonitos, al haber conocido a gente que me ayudó también en este crecimiento, que me formó y que me hizo en gran medida lo que soy hoy como profesional y como persona. Pues bien, vimos alguna parte, sobre todo los jugadores que no tuvieron muchos minutos el domingo, entendible, ¿no? Por el día y porque van a jugar nuevamente el próximo viernes. Pero bien, siempre, siempre. Lo que caracteriza los entrenamientos en Pumas es mucha entrega, mucha disposición, muy buenos jugadores. Y de mi parte, bueno, es algo que me gusta hacer y disfruto mucho de ver, más que partidos, entrenamientos. Las selecciones de todos es lo que venimos diciendo, que todos los mexicanos tienen esa gran posibilidad, que primero tienen que estar muy bien en su club y en este caso en Pumas, tienen que ayudar a su equipo a estar bien para poder acceder a algún llamado. Creo que es una de las partes más complicadas, ¿no? Primero sobresalir en tu club y después que el técnico te vea con buenos ojos, porque puedes ser muy buen jugador, hacer las cosas bien, pero también tienes que entrar dentro de una idea de juego que busca también el director de la selección nacional. Y en este caso, pues bueno, desearles mucho éxito. Saben que se les aprecia, que se les estima, que les deseo muy buena vibra a todos los que estén aquí y que, bueno, esperemos pronto también tener muchos más jugadores de Pumas.